Hace unos cinco años aproximadamente, la noticia del asafaltado básico del camino Pangal-Peñuelas fue motivo de alegría de los vecinos. Pero hoy, ya no lo es tanto, luego que la ruta se ha convertido en un peligro para los usuarios y que su deterioro es innegable. Sí, hace bastante tiempo que ya tenemos este problema acá en esta ruta y además que es demasiado transitable. Entonces, la idea es que nos empecemos a preocupar de los sectores rurales porque estamos bastante, y acá con la ayuda del concejal, como él dice, nos estábamos comentando recién, estos caminos es como que son tierra de nadie. Nadie se preocupa de una mantención, nada ahora mismo. ¿Qué estamos esperando? Imagínense con estos tremendos baches que tenemos. Hace la semana pasada ya ocurrió un accidente aquí, ¿a cuánto? A 500 metros de la apuesta. Y como ha ocurrido con otros mejoramientos de este tipo, que consisten en un asfalto básico o primario, su vida útil comienza a terminar, sin que se hayan realizado trabajos proyectados en el largo plazo. Hemos luchado harto para que se ponga un lomo de toro o algo acá, porque a nosotros como funcionarios nos toca inclusive atravesar a los adultos mayores acá, y es muy peligroso porque los vehículos además andan demasiado fuerte, una velocidad increíble, y con los baches hay peligro de accidentes y de todo para toda la comunidad. Como que nadie se hace cargo de lo que está pasando, se han mandado oficios por una y otra vez, y no han sido bien recibidos. Así que esperamos que alguien se haga cargo de lo que pasa acá en el camino, porque estamos peligrando accidentes que ya han habido, y sería bueno que se hicieran cargo. Los baches, usted los ve, son pequeñitos, a la semana están gigantes. Entonces, el otro día, eso que usted ve ahí que está medio parchado, los parche un vecino, porque no se podía transitar por aquí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que alguien, en este minuto, vialidad. Creo que es el único importante aquí, que es el que tiene que hacerse cargo. Las fuertes lluvias de este invierno intensificaron el deterioro de la carpeta asfáltica, pero las causas de esto no solo serían atribuibles a una consecuencia climática. Y si damos cuenta, de los 11 kilómetros o 12 kilómetros que tiene la vía hasta Peñuela, Pangal-Peñuela, encontramos más de 100 eventos. Entonces, aquí no va más allá de un temporal, aquí va más allá de una negligencia de parte de vialidad, en este caso, porque los recursos llegan del Estado, llegan a los distintos, digamos, organismos gubernamentales, ¿cierto?, para que sean distribuidos y canalizados, digamos, las globales, ¿cierto?, son las que tienen que hacerse cargo y licitarlas primero, ¿cierto?, y hacerse cargo de las mantenciones. Entonces, aquí nosotros llevamos 4 o 5 años sin mantenimiento de las calles, o de esta ruta. Como era de esperar, el reclamo de los vecinos llega primero al municipio, pero esta ruta está fuera de su ámbito de acción. En esto hay que ser también bien honesto, el municipio hace los oficios, pero yo creo que el oficio, el correo, mil correos se pueden enviar a vialidad, pero no hay ninguna acción concreta. Entonces, yo creo que no se cumple con el objetivo si yo envío un correo y no tengo después una respuesta, o sea, respuesta concreta con una solución. El gobierno regional muchas veces aporta recursos, ¿cierto?, en proyectos que se pueden postular desde el municipio, donde se pueden, bajo un convenio con vialidad, se pueden tapar estos eventos. El tema es que al municipio, sí, no le sale, es tan económico como los tapara vialidad en el fondo. Pero ante el deterioro de este camino, cuya delgada capa de asfalto es sometida al tránsito de camiones pesados, existiría la posibilidad de pedir una autorización para intervenir de manera local y al menos evitar que los baches sigan creciendo día a día. Pero yo creo que, en definitiva, el municipio se pudiera hacer cargo, pero aquí los recursos están en vialidad. Entonces, esos son los recursos que, si tú te preguntas dónde están esos recursos, si llegas cuatro años sin mantención, que no es solamente mantener la vía, la capa asfáltica. Tenemos en los costados de los caminos, si usted se vino por la ruta L30 al lado de la línea del tren, tenemos que estar las ramas, la zarzamora, encima de la vía. Entonces, también no hay un mantenimiento en ese sentido. Asfaltados básicos que mejoraron en parte la calidad de vida de las personas, pero que, al menos en este caso, no estarían recibiendo la mantención que les permita prolongar su vida útil, convirtiéndose, de paso, en un peligro por su rápido deterioro. ¡Gracias!